Bueno pues muy buenos chicos, vamos a comentar lo que ha sido la primera semifinal de la Copa América entre Argentina y Canadá, Argentina a la final Argentina, otra final, no sé cuántas llevan ya consecutivas, la verdad que increíble, están en un momento muy bueno, estoy todavía con el partido, minuto 83, pero bueno, me pongo ya a hacer este vídeo mientras lo veo, porque es que me parece que ha sido una victoria muy cómoda, una victoria muy fácil y la verdad, he de decir que un poco decepcionado con este nivel, hoy es una semifinal, es decir, me esperaba muchísimo más, quizás es que vengo de España contra Francia, casi una auténtica locura, con mucha intensidad, con mucho nivel y Argentina-Canadá me ha dejado un poco frío, un poco frío, esto no es quitarle mérito, Argentina por supuesto que tiene mérito, Argentina ha ganado a las elecciones que le ha tocado, ni más ni menos, hay gente que le quiere quitar mérito, hay gente que quiere pues menospreciarlo a ver, tú aquí, lo que tienes que hacer es ganar las que te tocan y Argentina no decide quién le toca y Canadá hasta entonces creo que había hecho muy buena Copa América sin ninguna duda y de hecho hoy comenzó bien, ¿no? muy verticales, ofensivos, con llegadas, pero una vez más vuelve a pecar de lo que lleva pecando todo el torneo y es que le falta gol le falta gol, es decir, sí que llegan bien a los últimos metros, pero luego le falta esta precisión en el pase, en el disparo y así es imposible es una selección muy física, muy rápida, que son ofensivos, que son valientes, que me gusta como juegan, pero les queda mucho, les queda mucho y Argentina es una selección que quizás no están tan bien como cuando ganaron el Mundial, es posible, hay jugadores que no están en el mismo momento de forma, es cierto pero aún así Argentina es una selección muy madura, que compite muy bien, os dije, Argentina es mucho Argentina, es el rival a batir sin ninguna duda Uruguay está muy bien, Colombia está muy bien, mañana va a ser una semifinal increíble, que me espero un juego apasionante y creo que juegan mejor que Argentina a día de hoy, pero la mejor selección es Argentina, o sea, es una selección que concede muy poco muy poco, apenas ha generado ocasiones de gol, tienen a el Dibu, en todas las posiciones tienen a un jugador muy top Romero está a un nivel impresionante, Messi que venía tras un torneo un poco atípico para él, Messi verdad que ha tenido algún problema físico en el último partido jugó con muchísimas molestias, ¿no? y hoy ya se ha visto a un Messi mucho más Messi tampoco hay que olvidar que tiene 37 años, es decir, a ver, la verdad es que queremos ver a Messi que siempre le exigimos a Messi que sea una locura, es cierto, pero Messi quizás ya no puede dar lo que se espera de él aún así creo que hoy ha hecho un partido bastante serio, ha hecho un partido bastante completo se le ha visto activo en todo momento la verdad que se le ha visto mucho más activo, sigue combinando muchísimo más, sigue pidiéndola, no sé se le ha visto mucho más participativo y por lo menos creo que hemos visto una versión de Messi bastante buena y creo que se nota que ha dejado atrás sus problemas físicos, ahora veremos cómo está para la final yo pienso que en la final estará todavía un poquito mejor, por lo cual creo que Argentina no sé quién le tocará, o Uruguay o Colombia, pero creo que Argentina será favorita y que Argentina con este Leo Messi, con que esté un poquito mejor Argentina tiene muchísimas opciones, muchísimas hoy Messi que ha marcado gol, tras un disparo de Enzo que metería un poquito el pie, le daría en él, no ha sido su mejor gol, pero bueno, un gol de Messi y seis ediciones en las que marca Messi en Copa América bueno, haciendo otra vez historia haciendo unos récords impresionantes y pues veremos veremos si es su último torneo yo creo que última Copa América sí yo diría que es su última Copa América casi seguro y yo sigo con la cosa de que va a jugar el último mundial en 2026, yo pienso que si queda año y medio yo creo que lo va a jugar, el último mundial yo pienso que sí Copa América, pienso que esa es la última pero mundial, yo creo que sí yo creo que sí otros jugadores que están muy en forma Julián Álvarez jugador determinante en esta Argentina jugador súper importante jugador que es decisivo que está siempre aparte de lo que pelea de lo que lucha no da un balón por perdido la actitud que tiene con lo joven que es es un líder nato y otra vez ha marcado gol un golazo, pase de Rodrigo de Paul muy bueno, un pase muy bueno y luego el control que hace Julián es medio gol el control que hace sinceramente es medio gol es un control orientado en carrera dificilísimo y definía muy bien y luego como digo en el segundo tiempo ya llegaría el gol de Argentina que lo sentenciaba y luego encima Canadá se lesionó a Alfonso Davies que bueno, es como pues el Messi de ellos es el mejor que tienen sin ninguna duda es un jugador que siempre genera muchísimo peligro que en Canadá está mucho más liberado que no nos hay tan anclado a una posición sí que llega mucho más a el ataque y creo que ha sido una baja fundamental aún así Canadá hoy bastante floja ya os digo quitando los primeros 5 o 10 minutos que salieron bien el resto poquito yo me esperaba un poco más sí que pensaba que Argentina iba a ganar sí que Argentina para mí es la gran favorita pero aún así me esperaba un poquito más un poquito más hablamos de unas semifinales hay una final en juego es verdad que Canadá ha hecho historia que Canadá ya bastante hace con estar aquí es cierto pero me esperaba un poco más de sangre un poco más de nervios un poco más de actitud no sé no ponerlo así tan fácil porque es que Argentina en serio la sensación que da es que Argentina ha apretado un poquito que Argentina cuando ha querido ha marcado gol que Argentina caminando ha ganado esto sí que dice mucho de ellos también porque Argentina sí que da la sensación de que han ido todo el torneo no sé al 60% al 70% como que no han tenido que acelerar bien y esto da un poco de dudas para la final porque creo que los clubes bueno en este caso las elecciones creo que van a llegar con la sensación esta de que Argentina no está bien Argentina no viene de hacer buenos partidos Argentina no se le ve tan en forma y pienso que engaña yo pienso que Argentina cuando tiene que apretar Argentina cuando tiene que dar un paso más adelante Argentina cuando tiene que dar un poquito más yo creo que es bastante capaz yo creo que es bastante capaz es decir Argentina creo que si se le complica muchísimo la cosa Argentina aprieta y esta capacidad como para darle la vuelta a cualquier marcador acaba de tener una Canadá le acaba de parar el dibu muy clara lo que os estaba diciendo son capaces de llegar a muy buena posición de disparo pero luego definen muy mal en fin Argentina que va a ganar con este 2 a 0 también salió ahora mismo bueno pues algún cambio con Lautaro que también ha hecho una cuba américa espectacular y en fin yo creo que Argentina la gran favorita compite muy bien son campeones del mundo yo creo que la gente le está menospreciando demasiado y en fin a ver que sucede pero ya os digo me esperaba un partidazo al menos un partido de estos que está super igualado que no sabes que pasará ha sido un paseo Argentina hoy se ha paseado Argentina hoy ha tenido un partido demasiado fácil ahora sí los últimos minutos Canadá parece que está llegando está teniendo alguna pero no le meten un gol a nadie están teniendo ocasiones algunas un poco buenas pero es que en fin paseo de Argentina victoria a Argentina en la final por supuesto enhorabuena a todos los argentinos otra final otra final puede ser algo impresionante si consiguen hacer Copa América Mundial y Copa América será un hito histórico Scaloni lo que ha hecho con esa selección es una pasada aquí podemos hablar de Messi de Julián y de Dibu y de todos estos jugadores que han sido fundamentales importantísimos pero creo que Scaloni es un trabajo tan grande y tan increíble que en fin a ver cuántos años está allí no sé si llegará el Mundial 2026 si hay algún rumor yo pienso que sí yo pienso que al final tiene que terminar esto y yo pienso que esta generación se terminará en el Mundial del 2026 no todos no todos porque van a quedar muchísimos McAllister Enzo Julián Lautaro muchos continuarán pero seguramente los Di María que yo creo que hoy bueno en la final será su último partido Messi Rodrigo de Paul creo que a esos jugadores ya no les queda mucho y que el Mundial será como el último Mundial y también yo creo que Scaloni pero lo que ha hecho es una maravilla en fin buen torneo de Canadá mala semifinal hoy se ha demostrado que Argentina es mucho más equipo que está mejor trabajado y Argentina en la final de la Copa América 2024 ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión que os parece como lo veis ya sabéis apoyad este vídeo como siempre con un enorme like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo